La realidad, la razón por la cual no se renova el Consejo no es porque el Gobierno se niegue a algo tan marciano como me va a cambiar usted la ley a pesar de que la derecha lo tiene en minoría para que haga una ley que le beneficie a la derecha. Solamente hay un órgano en el Gobierno de los jueces que lo eligen directamente los jueces, que es la Comisión de Ética del CGPJ. Hay seis miembros en la Comisión de Ética del CGPJ, los seis son conservadores, no hay ninguno progresista y hay dos del Opus Dei. Eso es lo que ocurre cuando en un entorno tan conservador como es la carrera judicial, por muchas circunstancias, por muchas circunstancias. La fundamental porque el acceso a la carrera judicial es una posición tremendamente cara. Tienes que tener una familia que te aguante dos, tres años a tu hijo sin trabajar, solo estudiando, encerrado en casa y a lo mejor sale y a lo mejor no. Y pagando por esos estudios. Que además hay que pagar por esos estudios porque necesitas un preparador, salvo que tengas en tu familia otro juez. Es otra de las carreras donde es muy habitual que padre e hijo compartan profesión y donde al final solo llega a un entorno social, cultural, donde la izquierda no es que sea minoritaria. Es que es prácticamente pequeñísima. Si se eligiesen directamente el Gobierno de los jueces a través de unas elecciones internas de los jueces, que ya es un modelo que, tal y como lo plantea el PP, que parece que es el 100% del CGPJ debería ser elegido ahí, y eso es lo que sería inconstitucional porque la interpretación que se puede hacer de la Constitución y que en la primera legislatura se hizo es que 12 de los 20 del Consejo se asinó todos los jueces. Pero si eso se hiciera, lo que saldría es la garantía de que absolutamente todos los nombramientos al Tribunal Supremo, todos los nombramientos a las presidencias de las audiencias provinciales, a los TSJs, todos los jueces importantes de las salas de recursos donde al final pasan todas las sentencias, estarían en manos de la derecha. Todos. Todos. O que estarían copados por personas con una cosmovisión conservadora, que es completamente respetable, pero recuerdo que la justicia emana del pueblo según la Constitución y por eso tienen que existir mecanismos correctores donde ni los políticos puedan elegir directamente a los jueces que van a encontrarse, ni los jueces puedan elegirse permanentemente ellos mismos.